Hoy, después de tanto tiempo de enojarte, de no hablarte, ya cansada de buscarte siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es tampoco lo que falta para irme con la muerte, Y si un día, por mi culpa, una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, Sé que me perdonarás, sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más.